Ya regresé y estoy aquí nuevamente con ustedes después de haber limpiado acá porque sábado es día de limpieza, es día de que todo tiene que quedar reluciente hasta yo y después de verme he puesto fresquita de darme un baño y como se nubló y empezó a llover pues me puse a ver videos que están muy buenos, pero bueno mañana los comentaremos porque mañana se iba a ver en vivo en la noche para que platiquemos un ratito porque ya nos hace falta amigos y a mí más que a ustedes bueno, pero hoy traía yo desde hace días un video atrasado amigos que quiero comentarles el día de hoy por la miniatura pues ya se habrán dado cuenta que voy a hablar de la más viral del jabalí la más viral de TikTok exactamente de Araceli de Araceli que ya le avisó a Roma y ya Roma lo confirmó que ya no trabajan con él que si acaso llegan a salir en un video pues son videos que él tenía atrasado y que pues los tiene que sacar porque ya los grabaron y bueno y ya además ya les pagó entonces pues tiene que sacar ese material y yo tendré que usar los lentes porque por estar de chismosa me excedí con el tiempo de estar frente a estos aparatos para que no tenga yo problemas pues me pongo los lentes, no hay problema bueno pues resulta que se acuerdan que don Lino y su esposa tenían una deuda y como ya no van a trabajar con él pues Romario les preguntó que quién va a pagar la deuda y él dijo que el Titi después yo hice un video donde le decía que esto le estaban viendo la cara porque el Titi ya no trabajaba con él y él lo confirmó porque hace otro video con don Lino diciéndole usted dice que el Titi va a pagar la deuda pero si él ya no trabaja conmigo dice igual renunció porque no quiere pagar la deuda y es que ya sabemos la clase de desvergonzado que es este Titi pues llegó Romario a casa de Titi y Araceli a cobrarles pero no quieren pagar no quieren pagar y entonces Romario quería llevarse la moto de Araceli y me pregunto yo ¿por qué tendría que ser Araceli la que pague la deuda? ella no pidió el dinero y como ya le dijo yo a usted no le debo nada pues sí ¿por qué tendría que ser ella? en ese caso el que debe de pagar la deuda es Titi porque si sus papás no pueden trabajar por culpa de que tuvieron que exhibir al niño en su casa y las autoridades les pidieron que no hagan videos pero una cosa es que les hayan pedido que no hagan videos y otra cosa es que no puedan trabajar de otra forma de otra forma Don Lino todavía está fuerte Don Lino todavía puede trabajar en las obras y si Romario le está ofreciendo a Titi para ir a trabajar a la obra ¿por qué no le puede dar esa misma oportunidad a Don Lino? no es ningún viejito sí ya está en una edad madura pero todavía está en edad de trabajar y esta chica Araceli ¿por qué tendría que pagar? ella ¿por qué tendría que pagar la suegra la deuda de sus suegros? bueno vamos a llamarle suegros ¿verdad? porque recordemos que Titi y Araceli pues no están casados sí como ella misma lo ha dicho en los videos ella es la que pagaba renta ella es la que pagaba todos los gastos porque Titi pues como ella dijo ha de tener sus buenos ahorros y yo creo que sí o ¿a poco todos se lo habrán gastado en mujeres y cerveza? no pues que se cuide porque si es así pues le viene una cirrosis tremenda y yo estoy de acuerdo Araceli no tiene por qué pagar nada absolutamente nada estuvieron ahí payaseando y yo creo que Romario también lo entiende con que se iba a llevar la moto de de Araceli Araceli bromeó un poco porque sabía que no se le iban a llevar porque ella no tiene por qué pagar la deuda primera ella no pidió dinero prestado segunda no son los papás de ella tercera si tienen un compromiso moral y económico con estos señores porque están haciendo gastos gastos que los tendrían que hacer ellos dos yo creo que al final de cuentas esto le vino a convenir a Araceli porque así Titi se va a tener que ser responsable y señor don Lino no le esté usted solapando todas las vagancias a su hijo exíjale que le dé dinero para pagar la leche para pagar los alimentos de su niño y para pagar el médico porque salieron en un video diciendo que Titito estaba enfermo acto seguido una seguidora mandó 500 quetzales para que llevaran a Titito al médico eso es exactamente lo que la PGN no quiere que se lucre con el nombre o la imagen de los niños y si la señora ay noemi sale a decir que el niño está enfermo y además ya no se maquilla ya no se peina pues para dar pues más impacto ¿verdad? imagínense si yo salgo sin bañarme sin pintarme y sin peinarme bueno sin peinarme a veces lo hago a veces sí amigas para que lo voy a negar pero sin bañarme y sin darme una garra de león ¿no? siempre trato de darles la mejor cara si no mejor ni se las doy ¿verdad? pues claro que la señora noemi tuvo que haber causado impacto en alguien y le mandó dinero eso es algo riesgoso porque eso es lo que no quiere la PGN la PGN lo que quiere es que se vuelvan ellos padres responsables así es que Titi si en verdad quieres a tu hijo si en verdad quieres que se lo regresen compórtate como un verdadero padre y como un verdadero hombre y si tus papás por algún motivo no pueden hacerse cargo de los gastos del niño por lo menos tú de tu dinero del fruto de tu trabajo tienes la obligación moral de hacerte cargo de esos gastos porque por eso eres el papá el papá en la mayoría de las familias es el proveedor es muy diferente si ella quiere ponerse a trabajar y ayudarte pero ayudarte un poco con los gastos del niño no con la deuda de tus padres y si tú le dijiste a tus papás que si les ibas a pagar la deuda pues ahora cumple si vende tu moto vende tu moto y paga de una vez tus deudas o saca el dinero que dicen que es de tener guardado yo no lo sé eso es supuesta y alegadamente pero como a mí me encanta el chisme y el mitote amigos vamos a ver qué dicen los seguidores de este canal a ver qué opinan dice un caballero Roma Laraceli no te debe el que te debe son los papás de Titi que Titi te pague la venda de los papás los papás tengan al niño eso era lo que ellos querían quedarse con el niño quítale la moto al Titi porque él es responsable le guste o no le guste muy bien caballero muy bien me encantó su comentario porque estoy 100% de acuerdo con usted bien dicho dice Roma quítale la moto a Titi no te encajes con Laraceli cóbrale a Don Lino y a la Noemi Laraceli no tiene por qué pagar lo de los padres de Titi exacto muy bien Roma tú no te has dado a respetar por eso te ven la cara de banco y no te pagan quítale la moto al negro él es el que quedó de pagar lo que te debe el toxilino ella no la suelta porque con esa persigue al negro en la cantina y con las mujeres correcto así el Titi ya no va a poder andar en las cantinas tras de las mujeres muy bien muy buena sugerencia atajo de araganes y descarados estos dos no les ayuden si es que además ellos deben de hacerse responsables pero con el fruto de su trabajo de ellos dos no de los seguidores por eso es que la PGN lo primero que les pide es que dejen de hacer videos de polémica y me imagino que también les han de haber dicho que videos donde ellos están pidiendo es que carambas no les falta una pierna no les falta un brazo están completos están sanos están jóvenes ¿por qué tanta rojera para trabajar? ay Dios mío Romario lo que quiere que los suscriptores vean estos videos para que le manden dinero a Araceli y la apoyen Romario se ve lo que hace si es que últimamente como que está bajando la guardia el señor Romario y cuando él hace un video mostrando un problema pues ya luego luego inmediatamente sus seguidores saben que están pidiendo ayuda para estas personas no para él para esas personas y Araceli con la risita de oreja a oreja no sabe actuar nunca lo ha sabido hacer pero bueno ella se cree en la estrella estelar pues que le vamos a hacer dice Romario es inteligente con esto con esto todo eso todo eso es un show otro comentario esta es la pareja sin vergüenza en vez de ver por recuperar a Titito andan de flojos solo pidiendo a ver quien les manda deberían de ser mejores ya les dieron en lo mejor de sus vidas cierto amigos pero además no nos olvidemos de que se lo dijo muy claro Roma a ellos porque Araceli comenta que ya pusieron abogado porque ella quiere que le regresen al niño y él les dijo dentro de 18 años o sea que esto amigos está grave estas denuncias deben de estar graves como para que Romario diga que ese niño lo van a regresar hasta que tenga 18 años que barbaridad yo en lo que sería pienso dice no quieren pagar la deuda los tramposos quieren que les paguen sin trabajar no les da vergüenza sí porque Romario le ofrecía un trabajo a Titi y dijo que no porque él no sabe nada de construcción y que lo iban a estar regañando lo que no quiere es agotarse el joven la verdad dice que va a ir a trabajar a una bananera no creo no creo que aguante porque ella se volvió flojo dice retenle la moto a Lino y cuando no te paguen la devuelves sino ellos no te van a pagar y además como la vez pasada la van a vender antes de que él se pueda llevar la moto así es que bueno a Romario le sobra el dinero pero el dinero es celoso y si lo empezamos a dejar ir así a lo tonto nos va a dar la espalda así es que Romario ponte abusado ve a recoger esa moto la de Don Lino y guárdala hasta que te pare dice la Araceli me ha costado mucho mi moto de donde la pagó del dinero que le habían mandado si es que dice que le ha costado mucho como si se levantara a las 5 de la mañana limpiar a su casa después fuera a otras casas a lavar a planchar a limpiar que no es nada deshonesto al contrario es dinero muy limpio muy bien habido pero para ella es una ofensa y regresar a su casa con los pies hinchados las manos partidas a las 8 de la noche ¿verdad? pero no pues ella a esa hora está haciendo tip talks y batallas para que le manden y si ve que no le mandan pues ella comienza a pedir que cara y aquí el asunto es denme 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 bueno mis queridos amigos pues yo ya los puse al tanto de como está esta situación que la mayoría de los seguidores de Romario pues no quieren que Araceli pague la deuda así es que por el momento me despido pero prometo verlos en otro video adiós